Octava parte. Albert Neri. Estaba en su apartamento, situado en el Bronx, muy concentrado en el cepillar el uniforme de su época de policía. Sacó la placa y la puso sobre la mesa para limpiarla. La pistolera y el arma estaban encima de una silla. Mira, aquella vieja rutina de limpiar y abrillantar le hizo sentir extrañamente feliz. En realidad, esa era una de las pocas veces en que se había sentido feliz desde que su esposa lo abandonó. Casi dos años atrás, se había casado con Rita cuando ésta aún asistía al instituto y él era un policía novato. Se trataba de una muchacha tímida morena y procedía de una familia chapada a la antigua. Sus padres no le permitían regresar a casa más tarde de las 10 de la noche. Neri estaba perdidamente enamorado de ella. Su inocencia, su virtud y su belleza. Al principio, Rita se sentía fascinada por su marido. Era muy fuerte y ella se daba cuenta de que la gente le tenía miedo, tanto por su poderío físico como por su recto concepto del deber. Claro que le faltaba diplomacia. Si no estaba de acuerdo con una actitud colectiva o con una opinión individual, o bien se callaba o bien expresaba brutalmente su desacuerdo. Su temperamento era verdaderamente siciliano. Y sus ataques de furia, terribles. Pero nunca se mostraba irritado con su esposa. En el espacio de cinco años, Neri se convirtió en uno de los agentes más temidos de la fuerza policial de la ciudad de New York, y también en uno de los más honrados. Pero tenía su sistema propio de hacer cumplir la ley. Odiaba a los gamberros. Y cuando veía a un grupo de chicos que, reunidos por la noche en alguna esquina, se dedicaban a molestar a la gente que pasaba, entraba decididamente en acción. Empleaba contra ellos su extraordinaria fuerza física, una fuerza que ni él mismo apreciaba en toda su magnitud. Una noche, en la parte oeste del Central Park, saltó del coche patrulla y se enfrentó con seis jóvenes vestidos con chaqueta de seda negra. El compañero de Neri, que conocía muy bien a este, prefirió no intervenir y permaneció dentro del coche. Los seis chicos, todos entre los 18 y 20 años, habían estado pidiendo cigarrillos a la gente. De forma amenazadora, aunque en realidad sin hacer daño a nadie. También había estado molestando a las muchachas que pasaban haciéndole gestos obscenos. Neri los obligó a ponerse de cara a la pared que hacía de frontera entre el Central Park y la octava avenida. Aún no era totalmente de noche, pero Neri llevaba su arma favorita, una enorme linterna. Nunca se molestaba en sacar su pistola. No la necesitaba. Cuando estaba enojado, se molestaba en sacar su pistola. Bueno, se tornaba su rostro amenazador y esto, combinado con su uniforme, generalmente bastaba para que los gamberros se acordaran si no usaba su linterna. Neri preguntó a uno de los chicos, ¿Cómo te llamas? El chico dio un apellido irlandés. Márchate de inmediato, le dijo Neri. Si vuelvo a verte esta noche, lo pasarás muy mal. Una demanda del policía. El chico salió corriendo. Neri siguió el mismo procedimiento con los dos siguientes. Los dejó marchar, pero el cuarto dio un apellido italiano y miró a Neri con una sonrisa, como si el hecho le diera ciertos derechos. Neri no podía ocultar que era italiano. Su acento le delataba. Miró fijamente al muchacho y le preguntó, ¿Eres italiano? El chico, confiadamente y sin dejar de sonreír, contestó que sí. Neri le dio un tremendo golpe en la frente con la linterna. El muchacho cayó al suelo de rodillas. Tenía una brecha en la frente de la que manaba sangre en abundancia, pero la herida no era grave. Con aspereza, Neri le dijo, Eres una deshonra para todos los italianos, hijo de puta. Nos das mala fama a todos, levántate. Le propinó un golpe en el costado no muy fuerte y añadió, Vete inmediatamente a tu casa que nunca más vuelva a verte con esa chaqueta o te prometo que te enviaré al hospital. Y ahora márchate. Tienes suerte de que yo no sea tu padre. Neri no perdió el tiempo con los otros dos. Les dio una patada en el trasero advirtiéndoles, como al primero, que no quería volver a verlos en la calle aquella noche. En tales ocasiones ocurriría todo con tanta rapidez. Que no había tiempo de que la gente se diera cuenta del incidente ni tampoco de que alguien pudiera protestar por los métodos empleados por el policía. Neri se subía al coche patrulla y a su compañero pisaba el acelerador a fondo. Por lo que instantes después ya estaban muy lejos. Naturalmente, en ocasiones Neri se encontraba con alguien que le plantaba cara. Bien con los puños, bien con un cuchillo. En tales casos, su oponente u oponentes podían considerarse dignos de lástima con terrible ferocidad. Neri los golpeaba sin miramientos y luego los subía al coche patrulla. Un día, arrestados bajo la acusación de haber agredido a un policía y lo normal era que la vista del caso tuviera que esperar hasta que los desgraciados me se han dado de alta en el hospital. Un día, transfirieron a Neri al distrito donde se levantaba el edificio de las Naciones Unidas. Por haber faltado el respeto al sargento, que era un superior directo. Pronto se dio cuenta de que la gente de las Naciones Unidas aprovechaba su inmunidad diplomática para aparcar donde les venía en gana. Sin preocuparse de las ordenanzas, Neri se quejó a sus superiores, pero le dijeron que hiciera la vista gorda. Una noche, sin embargo, Neri se encontró con que una calle lateral estaba completamente bloqueada por los automóviles de los funcionarios del organismo internacional. Era más de medianoche, por lo que Neri sacó del coche patrulla su enorme linterna y empezó a romper los parabrisas de aquellos automóviles. No fue nada fácil, ni aún para diplomáticos de alta categoría. Hace reparar los parabrisas en pocos días. En la comisaría empezaron a llover las protestas. Había que acabar con aquel vandalismo. Clamaban los perjudicados. La rotura de parabrisas continuó durante varios días, hasta que alguien descubrió que aquello era obra de Albert Neri, que fue destinado a Harlem. Poco después, un domingo, Neri y su esposa fueron a visitar a la hermana de él, que era viuda y vivía en Brooklyn. Albert Neri sentía por su hermana un exagerado afecto protector común por los demás. A todos los sicilianos se visitaba aproximadamente cada dos meses. Para asegurarse de que se encontraba bien, la hermana era mucho mayor que él. Y tenía un hijo de 20 años, Thomas. Debido a tal vez le faltaba el del padre, constituía para su madre una verdadera fuente de problemas. El chico no iba con buenas compañías. En cierta ocasión. Y gracias a la intervención de Neri, Thomas consiguió librarse de una acusación de hurto. No obstante, el policía le advirtió a su sobrino. Oye, Tommy, si vuelves a hacer llorar a mi hermana, tú y yo nos veremos las caras. El tono no había sido realmente amenazador, pues Neri le había hablado como... más como tío que como policía. Pero el chico, a pesar de ser muchacho más duro del vecindario, se sintió impresionado por la advertencia. Cuando aquel domingo, Albert y Rita llegaron a la casa de la hermana de él, Tommy aún dormía. Pues el día anterior, había regresado muy tarde por la noche. Su madre fue a despertarlo. Y le dijo que se vistiera para sentarse a la mesa con sus tíos y con ella. Albert y Rita oyeron claramente a través de la puerta semiabierta del dormitorio que el chico le espetaba con voz áspera a su madre. Que se vayan a la mierda. Déjame dormir. Así pues tuvieron que comer sin Tommy. Neri preguntó a su hermana cómo se portaba el muchacho y ella respondió que no del todo mal. Cuando Neri y su esposa estaban a punto de marcharse, Tommy se levantó sin apenas saludar. Se metió en la cocina y desde allí gritó, ¡Eh, mamá! Prepárame algo de comer. La madre con voz chillona replicó, Haberte sentado a la mesa con nosotros no pienso volver a cocinar. La desagradable escena seguramente se había producido mil veces, pero ese día Tommy debido a tal vez a que todavía estaba medio dormido cometió una equivocación. A la mierda, tú y tus regañías. Regañías. Tú y tus regañinas. Comeré en otra parte. Nada más pronunciar esas palabras, Tommy se arrepintió de haberlo hecho. Su tío al se le echó encima como un gato sobre un ratón. No para que le insultó a su hermana en concreto, sino porque pensó que escenas como esas debían de repetirse a diario. Tommy nunca se había atrevido hablar así delante del hermano de su madre, pero una distracción la tiene cualquiera y Tommy, para su desgracia, aquel domingo la tuvo. Ante la mirada aterrorizada de las dos mujeres, Alneri propinó a su sobrino una tremenda paliza. Al principio, el joven trató de defenderse, pero al ver la inutilidad de sus intentos, suplicó a su tío que dejara de pegarle. Sus labios estaban hinchados y sangrantes. Alneri golpeó la cabeza del muchacho contra la pared y luego le dio una serie de puñetazos en el estómago. Haciéndole caer al suelo, entonces, se dedicó a golpear la cara de Tommy contra el suelo, dijo a las dos mujeres que esperarán y obligó al sobrino a acompañarlos hasta su automóvil. Entonces, le dijo, Si me entero de que has vuelto a hablarle a mi hermana de ese modo, te daré una paliza tal que de esta tarde te parecerán caricias. Si me entero de que has vuelto a hablarle a mi hermana de ese modo, te daré una paliza tal que lo de esta tarde te parecerán caricias. Quiero que te reformes. Ahora sube a tu casa y diré a mi esposa que la estoy esperando. Dos meses después, una noche que Alneri, a causa de su trabajo llegó tarde a casa y encontró con que su esposa lo había abandonado. Se había llevado toda la ropa y había regresado a casa de sus padres. Según le informó el padre de Rita, ella tenía miedo y no quería vivir con él a causa de su temperamento iransible. Al no, no lo comprendía. Nunca había pegado a su esposa, nunca le había amenazado siquiera, siempre se había mostrado amable y respetuoso, pero estaba tan aturdido que decidió dejar pasar unos días antes de ir a casa de sus suegros a hablar con ella. Por desgracia, la noche siguiente, mientras efectuaba su servicio, se metió en dificultades. Su coche respondió a una llamada relacionada con un homicidio cometido en Harlem. Al llegar al lugar de los hechos, Neri saltó del coche antes de que éste se hubiera detenido como de costumbre. Era pasada la medianoche y Neri llevaba su enorme linterna. Gran número de personas se apiñaban delante del portal de una casa. Una mujer negra explicó, allí adentro hay un hombre que está matando a una muchacha. Neri entró en la casa. En la planta baja al final del pasillo se veía una puerta abierta y el policía oyó unos quejidos lastímeros con la linterna en la mano atravesó el pasillo y cruzó el umbral de la puerta. estuvo a punto de tropezar con dos cuerpos tendidos en el suelo. Uno era de una mujer negra de unos 25 años, el otro de una chica negra también que debía tener unos 12. Ambas sangraban abundantemente. A causa de múltiples cuchilladas y el autor de las mismas estaba un poco más adentro agazapado en un rincón, Neri lo conocía bien, se trataba de Wax Bynes, conocido rufián drogadicto y matón. La mano con la que sostenía el ensangrentado cuchillo le temblaba y sus ojos indicaban que se hallaba bajo efectos de los narrecóticos. Neri lo había arrestado dos semanas atrás por haber agredido en plena calle a una de sus mujeres. Bynes le había dicho no se metan, no es asunto suyo. Y el compañero de Neri se había limitado a murmurar que si los negros querían matárselos unos a los otros mejor para todos. Pero Neri había insistido en llevarse a Bynes a la comisaría aunque sabía que su empeño sería inútil. Bynes fue puesto en libertad bajo fianza a la mañana siguiente. A Neri nunca le habían gustado los negros y después de lo que destinaran a Harlem le gustaba todavía menos. Los que no se drogaban se emborrachaban mientras sus mujeres tenían que trabajar o ganar dinero vendiendo su cuerpo. Por ello nada tuvo de extraño en aquel nuevo delito de Bynes lo sacara de sus casillas. Lo peor de todo era la visión del ensangrentado cuerpo de la chiquilla. Fríamente Neri decidió que Bynes no iría a la comisaría. Lo malo era que en la vivienda habían entrado varias personas inquilinos del mismo inmueble. Además de su compañero Neri le ordenó a Bynes suelta el cuchillo estás arrestado. Bynes se echó a reír. Si quieres arrestarme dijo tendrás que usar tu pistola. Y mientras se abalanzaba sobre Neri empuñando el cuchillo añadió o tal vez prefieras esto. Neri se movió con extraordinaria rapidez para que su compañero no tuviera tiempo de sacar la pistola. Evidentemente el negro intentaba clavarle el cuchillo pero los excelentes reflejos del policía le permitieron asir la muñeca de su agresor con la mano izquierda al mismo tiempo su mano derecha con la que empuñaba la linterna golpeó la cara del negro que cayó de rodillas al suelo como si estuviera borracho su mano había soltado el cuchillo. Estaba indefenso. Por ello el segundo golpe de Neri era totalmente innecesario como se demostró posteriormente en el juicio según la declaración de los testigos presenciales. Entre ellos su compañero de servicio con la linterna Neri descargó un tremendo golpe con la cabeza de Bynes. Tan fuerte que el cristal de aquella se rompió y si el tubo metálico no se partió en dos fue porque las pilas lo impidieron. Según uno de los aterrorizados testigos un negro que vivía en el edificio y que declaró contra Neri este dijo ¿Tienes cabeza ¿Tienes cabeza dura eh? ¿Negro? Pero resultó que no era lo bastante dura. Dos horas más tarde en el Heartland Hospital Bynes moría. Albert Neri fue el único que se sorprendió cuando le acusaron de haber abusado de su fuerza. Fue suspendido de su empleo y llevado a juicio. El jurado le culpó de homicidio no premeditado y sentenció a una pena de prisión de unos 10 años. Pero estaba tan furioso y tan grande su odio contra la sociedad que la sentencia no lo afectó en absoluto. El Albert Zaneri un criminal atreverse a enviarlo a la cárcel por haber matado a aquella bestia. A los jueces no parecía preocuparles mucho aquellas dos negras a las que Bynes había acuchillado y desfigurado. ¿Y eso que todavía se hallaban en el hospital? No temía a la cárcel. Estaba convencido de que teniendo en cuenta que había sido policía y sobre todo la clase de delito que había cometido lo traerían bien. Algunos de sus compañeros del cuerpo de policía incluso le habían asegurado que hablarían con amigos influyentes solo su suegro. Un inteligente italiano que tenía una pescadería en el Bronx sabía que un hombre como Albert Zaneri no sobreviviría un año en la prisión si no lo mataba otro presidiario. Sería él quien acabaría con la vida de alguien y debido a un sentimiento de culpabilidad motivado por el hecho de que su hijo hubiera abandonado un buen marido como Albert el suegro de Neri pidió a la familia Corleone que intercediera a favor de su yerno. Creía tener derecho a solicitar su intervención pues algo pagaba puntualmente su cuota en uno de los representantes de la familia y además regalaba al don el pescado mejor y más fresco. La familia Corleone sabía quién eran Albert Neri su fama de policía duró y honrado era legendaria tenía reputación de un hombre con el que había que andar con cuidado pues era capaz de inspirar temor por sí mismo independientemente de su uniforme y de su pistola la familia Corleone siempre estaba interesada en hombres así el que fuese policía no importaba mucho eran muchos los que habían comenzado a andar por el sendero equivocado lo importante era que finalmente descubrieran su verdadera vocación fue Pity Clemenza con su fino olfato para descubrir a los hombres de valía quién habló de Neri a Tom Hagen Hagen estudió la copia del expediente oficial de Neri y escuchó a Clemenza tal vez se trate de un nuevo Luca Barassi comentó Hagen Clemenza sintió energéticamente a pesar de su gordura el caporejimi no tenía el rostro bonachón típico de los obesos opina lo mismo que tú Mike debe preocuparse personalmente del asunto antes de que Albert Neri fuera trasladado desde el calabozo de los juzgados a la cárcel se le informó de que el juez había reconsiderado el caso debido a una serie de nuevos datos y testimonios aportados por oficiales de policía de alto rango la sentencia fue suspendida y Albert Neri quedó en libertad Neri no tenía un pelo de tonto y tampoco su suegro el primero supo lo que había sucedido y en plena en prueba de agradecimiento consintió en divorciarse de Rita luego se trasladó a Long Beach para dar las gracias a su benefactor naturalmente su visita había sido preparada con antelación Michael lo recibió en la biblioteca Neri comenzó a expresar ceremoniosamente su agradecimiento y quedó sorprendido al verlo bien que Michael parecía aceptar sus palabras no podía permitir que le hicieran eso a un siciliano dijo Michael deberían haberle dado una condecoración pero lo único que preocupaba a los políticos en los grupos de presión francamente si no hubiese estado seguro de que iban a hacerle una marranada le aseguró no habría movido un dedo a su favor uno de mis hombres habló con su hermana y esta le explicó que usted siempre se había preocupado de ella y de su hijo evitando que el joven se descarriara su suegro asegura que es usted el mejor hombre del mundo eso es raro de encontrar con muy buen criterio Michael no mencionó que Neri había sido abandonado por su esposa estuvieron charlando durante un rato Neri siempre había sido un hombre taciturno pero con Michael Corleone no pudo evitar hablar por los codos y aunque Michael solo tenía cinco años más que él el ex policía se comportó como si la diferencia fuera mucho mayor y Michael tuviera edad suficiente para ser su padre finalmente Michael expuso sacarlo de la cárcel para luego dejarlo desamparado no tendría sentido pero proporcionarle trabajo tengo intereses en Las Vegas y pienso que un hombre de su experiencia sería ideal para el puesto de encargado de la seguridad de un hotel y suponiendo que tenga usted intención de montar algún negocio puedo conseguir que los bancos le presten dinero con toda clase de facilidades Neri se sentía tan agradecido que no sabía cómo demostrarlo orgullosamente declaró la oferta de Michael y dijo la sentencia ha sido suspendida pero debo permanecer bajo la jurisdicción del tribunal Michael replicó en tono áspero esos detalles carecen de importancia puedo arreglarlo olvídese de la sentencia y del tribunal también puedo hacer limpiar la hoja amarilla para que los bancos no encuentren nada desfavorable la hoja amarilla era un registro policiaco de los delitos de sangre cometidos por cualquier persona dicha hoja se encontraba al juez de éste consideraba la clase de pena imponer a un criminal invicto dicha hoja se entregaba al juez cuando éste consideraba la clase de pena a imponer a un criminal convicto Neri había estado en el cuervo de policía del tiempo suficiente para observar que en ciertos casos la sentencia contra un delincuente era inesperadamente benigna porque la policía había entregado al juez una hoja amarilla sorprendentemente limpia por ello no le pareció descabellado que Michael pudiera hacer limpiar la suya lo que sí le sorprendió en cambio fue que se ofreciera al hacerlo si necesitó ayuda se la pediré se lo prometo dijo Neri bien bien contestó Michael cuando su interlocutor consultó el reloj de pulsera Neri pensó que era una forma de hacerle saber que debería marcharse en consecuencia se levantó pero se llevó a una nueva sorpresa es la hora de comer dijo Michael me gustaría que compartiera nuestra mesa mi padre desea conocerlo podemos ir andando hasta su casa mi madre habrá preparado pimientos fritos huevos y salchichas una comida típicamente siciliana para recordar una tarde tan agradable como la que pasó con los corleones Albert Neri tuvo que remontarse a los días de su infancia anteriores a la muerte de sus padres ocurrida cuando él sólo contaba quince años don corleone se mostró muy amable y apareció encantado cuando supo que los padres de Neri habían nacido en un pueblo situado en escasos kilómetros de corleone la charla fue muy agradable la comida muy deliciosa el vino rojo y fuerte Neri pensó que aquellos hombres eran como él con sus mismos gustos e ideas en su compañía no se sentía extraño su mundo estaba entre aquellas personas claro que él no era más que un invitado pero sabía que podría quedarse con ellos permanentemente que podría vivir y ser feliz en su mundo en el mundo de los corleone Michael y el don lo acompañaron hacia su automóvil el don le estrechó la mano y dijo me gusta su manera de ser Neri he estado preparando a mi hijo Michael para que lleve el negocio del aceite de oliva pues me estoy haciendo viejo y quiero retirarme pero un día me dijo que quería intervenir en favor de usted que quería resolver su problema yo le contesté que se limitara al negocio del aceite pero él insistió me dijo que se trataba de un siciliano a quien había hecho una jugada muy sucia y fue tanta su insistencia que llegué a interesarme en el asunto le digo esto para que sepa que mi hijo tenía razón aunque lo conozco Neri me alegro de haber intervenido así pues si podemos hacer algo más por usted no dude en pedirnoslo ¿ha comprendido? estamos a su servicio al recordar la amabilidad del don Neri deseó que el gran hombre estuviera todavía vivo para que pudiera ser testigo del servicio que él Albert Neri iba a prestar a la familia aquel día tardó menos de tres días en tomar una decisión se dio cuenta de que a los corleones les interesaba tenerlo a su servicio pero también de algo más de que la familia estaba en favor de lo que la sociedad había condenado y castigado la familia corleone le tenía un buen concepto la sociedad en cambio no comprendió que sería más feliz en el mundo de los corleone que en el mundo exterior y comprendió asimismo que la familia corleone era dentro de sus límites más poderosa que la sociedad visitó nuevamente a Michael y puso sus cartas sobre la mesa no quería trabajar para la familia en Las Vegas pero estaba dispuesto a hacerlo en New York cuando juró lealtad a la familia se dio cuenta de que Michael se emocionaba no fue difícil llegar a un acuerdo pero Michael insistió en que Nery se tomaba primero unas vacaciones en Miami en el hotel que poseía la familia la cual correrían todos los gastos además a fin de que tuviera dinero suficiente para divertirse se le adelantaría el salario de un mes durante su estancia en Miami Nery entró en contacto por primera vez en su vida con un mundo de lujo y abundancia los empleados del hotel lo trataban de cuerpo de rey es usted amigo de Michael Corleone no le decían allí no le dieron una pequeña y mal ventilación habitación no le dieron una mala habitación le dieron una habitación ventilada que era lo que Nery estaba acostumbrado sino una de las mejores suites y el encargado del night club del hotel le concertó citas con algunas bellas muchachas a lo que tampoco estaba acostumbrado cuando Nery regresó a New York su concepto de vida en general había sufrido un cambio importante lo destinaron al régime de clemenza y Petty sometió disimuladamente una serie de pruebas siempre era conveniente tomar ciertas precauciones después de todo Nery había sido policía pero su ferocidad natural consiguió superar cualquier posible escrúpulo que pudiera haber sentido por el hecho de encontrarse al otro lado no había transcurrido un año cuando ya Nery había vertido sangre por cuenta de los Corleone nunca podría volverse atrás clemenza no hacía más que alabarlo aseguraba que era el nuevo Luca Brasi incluso llegó a afirmar que sería mejor que Luca se sentía orgulloso no se le podía reprochar al fin y a la postre era él quien lo había descubierto físicamente Nery era una maravilla sus reflejos y la coordinación de sus movimientos eran tales que podía haber sido un nuevo joe Di Maggio clemenza se dio cuenta de que no se trataba de un hombre a quien le pudiera controlar de modo que fuese puesto a las órdenes directas de Michael Corleone con Tom Hagen como indispensable intermediario era especial y como tal cobraba un salario muy alto pero no tenía medíos propios de vida saltaba a la vista que sentía un enorme respeto hacia Michael y Corleone un día Tom Hagen le dijo a Michael bromeando bien ya tienes a tu Luca Michael asintió alberner y le sería fiel hasta la muerte y sabía sin sombra de duda por qué había aprendido de su padre en cierta ocasión mientras aprendía e instruía en los secretos del negocio al lado del don le preguntó a éste ¿por qué motivo te decidiste por un tipo como Luca Brasi? era un verdadero animal en este mundo hay hombres que están pidiendo a gritos que los maten respondió el don supongo que te habrás dado cuenta de ello les gusta jugar se pelean con cualquiera si les aboyan el parachoque del automóvil ofenden y humillan a personas cuya fuerza desconocen he visto un hombre un loco provocar a un grupo de tipos peligrosos sin la menor posibilidad de vencer son gente que anda por el mundo gritando matadme y siempre encuentran a alguien dispuesto a complacerlos todos los días leemos acerca de ello en los periódicos esas personas naturalmente se dañan a sí mismas pero perjudican también a los demás Luca Brasi era un hombre de esos pero tan extraordinario que durante mucho tiempo nadie consiguió matarlo la mayoría de estos tipos deben tenerlo sin cuidado pero un Brasi es un arma poderosa que conviene utilizar especialmente si tenemos en cuenta que no teme a la muerte a pesar de que la busca todo consiste en procurar convertirse en la única persona del mundo a la que no estaría dispuesto a matar conseguido esto el Luca Brasi de turno es tuyo el don le había dado una lección magistral con el tiempo Michael la aprovecharía para hacer de Neri su Luca Brasi y ahora finalmente Albert Neri solo en su apartamento del Bronx estaba a punto de volver a ponerse su uniforme de policía lo cepilló con esmero luego abrillantaría la placa también tendría que limpiar la visera de la gorra y los pesados zapatos negros Neri se sentía a gusto aquel mismo día dos lujosos automóviles aparcaron en el sendero de la entrada de la finca uno de los dos coches llevaría a Connie Corleone a su madre a su marido y a sus dos hijos al aeropuerto la familia Risi iba de vacaciones a Las Vegas antes de trasladarse definitivamente a dicha ciudad Michael se lo había ordenado a Carlos haciendo caso mismo de las protestas de Connie Michael no se había molestado en explicar que quería que todos se marcharan de la finca antes del encuentro de Corleone y los Barcini en realidad la reunión era del máximo secreto los únicos que estaban enterados de ella eran los capos de la familia el otro automóvil era para acá y sus hijos y sus hijos que iban a New Hampshire a visitar a los Adams Michael tendría que quedarse en la finca sus asuntos no le permitían salir de viaje la noche anterior Michael había ordenado que le transmitiesen a Carlos Risi que Connie lo necesitaría durante unos días en la finca y que después podría reunirse con su esposa y sus hijos Connie se había puesto furiosa trató de hablar por teléfono con su hermano pero le dijeron que había ido a la ciudad ahora intentaba verlo pero Michael estaba reunido con Tom Hagen y había dado orden de que no se le molestara bajo ningún pretexto antes de que el automóvil se pusiera en marcha Connie besó a su marido y le dijo Carte iré no te preocupes repuso él con una sonrisa ¿sabes para qué te necesita Michael? preguntó Connie asomada a la ventanilla del coche me he prometido algo importante tal vez quiera hablarme de eso Carlos no estaba enterado del encuentro entre los Corleone y los Barcini previsto para esa noche ¿tú crees, Carlos? dejó Connie Carlos hizo un gesto de asentimiento luego el automóvil se puso en marcha y al cabo de un instante abandonó la finca cuando el coche hubo desaparecido Michael salió a despedirse de Kai y de sus hijos Carlos también se acercó para desear a su cuñada buen viaje y felices vacaciones finalmente cuando el automóvil arrancó hacia la salida Michael le dijo a Carlos lamento tener que retenerte aquí pero solo serán un par de días no importa Michael se apresura a contestar Carlos bien limítate a permanecer junto al teléfono de su casa cuando esté preparado para ocuparme de lo tuyo yo te avisaré y es que antes tengo otras cosas que hacer ¿de acuerdo? desde luego Mike respondió Carlos Carlos Rizzi fue a su casa y una vez allí llamó por teléfono a su amante que vivía en Westbury prometiéndole que procuraría ir a verla más tarde seguidamente con una botella de borbón en la mano se dispuso a esperar esperó durante un largo rato poco después de mediodía comenzaron a llegar coches a la finca vio que uno de ellos se apeaba a Clemenza y que otro lo hacía a propósito tecio los dos Caporegime entraron a la casa Michael después de uno de los guardianes les abriera la puerta Clemenza abandonó la casa pocas horas después pero a tesio Carlo no volvió a verle Carlo salió a dar un corto paseo por la finca no estuvo fuera más de diez minutos conocía a todos los guardianes y tenía algo de amistad con varios de ellos pensó que sería buena idea entablar conversación con alguno con objeto de distraerse un poco pero quedó sorprendido al ver que los hombres que vigilaban la finca ese día le eran completamente desconocidos y todavía les sorprendió más al comprobar que montando guardia en la verja de entrada estaba Rocco Lampone Carlos sabía que la posición de Rocco era demasiado elevada para que se ocupara de semejante tarea a menos por supuesto que ocurriera algo extraordinario Rocco lo saludó amistosamente caramba pensaba que había salido de vacaciones michael michael se había michael me ha dicho que permaneciera aquí por un par de días tiene algo para mí se comparece explicó carlo lo mismo me ha dicho a mí y ya ves me pone de guardia pero bueno después de todo él es el jefe por el tono empleado por Lampone parecía deducirse que no consideraba a michael un hombre de la estatura de su padre carlo cauteloso hizo caso omiso de la velada censura y dijo mike sabe muy bien lo que hace roco Lampone aceptó en silencio el reproche carlo se despidió de él y regresó a su casa algo se estaba cociendo pero fuera lo que fuese roco lo ignoraba michael de pie junto a la ventana de su despacho miraba a carlo pasear por la finca hagen le sirvió una copa de coñac que michael le agradeció en silencio y dijo debes empezar a moverte mike ha llegado la hora preferiría no tener que hacerlo hola mi padre hubiese durado un poco más no te preocupes todo saldrá bien lo animó hagen si yo no me di cuenta piensa que los demás tampoco habrán olido a nada lo planeaste todo a la perfección michael se apartó de la ventana los planes en buena medida los realizó mi padre nunca imaginé que fuera tan listo tú sí lo sabías como él no hay dos respondió haken pero tú lo has hecho muy bien en realidad no podías hacerlo mejor y eso significa que serás un buen sucesor esperemos a ver qué sucede han llegado ya tesio han llegado ya tesio y clemenza haken asintió michael terminó su copa y añadió di a clemenza que venga a verme quiero darles instrucciones personalmente a tesio no quiero verlo dile únicamente que dentro de media hora estaré listo para acompañarlo a ver a barcini luego los hombres de clemenza se ocuparán de él con voz carente de emoción haken preguntó no hay forma de dejar que tesio siga con vida no la hay en el norte de la ciudad de búfalo había una pequeña pizzería que estaba siempre muy concurrida al menos en las horas siguientes al mediodía entonces el trabajo decrecía aquel día el encargado del local metió en el horno las pocas piezas que quedaban en la bandeja y guardó esta junto a la pared del enorme horno en posición vertical luego se echó un vistazo a una empanada que se estaba cociendo y observó que el queso ya había empezado a derretirse cuando volvió al mostrador una parte del cual daba una ventana que le permitía servir a los que pasaban por la calle se encontró frente a un hombre joven y de aspecto rudo que le dijo deme una pizza el encargado tomó una pala de madera y sacó del horno una de las pizzas entre tanto el cliente en lugar de esperar en la calle había entrado en el establecimiento que estaba completamente vacío el encargado puso la pizza en un plato de papel y se lo tendió al cliente pero este en vez de sacar dinero para abonar su importe lo miró fijamente y dijo me han contado que lleva usted un tatuaje muy grande en el pecho por encima de su camisa veo la parte superior porque no me deja ver el resto el encargado de la pizza se echó a temblar venga desabrochese la camisa insistió el cliente no llevo ningún tatuaje repuso el otro con fuerte acento siciliano quien lo lleva es el hombre que hace el turno de la noche el cliente soltó una sonora y siniestra carcajada vamos desabrochese la camisa el encargado empezó a retroceder en un intento de huir por detrás del horno pero el el cliente desde el otro lado del mostrador le apuntó con una pistola e hizo fuego la bala le dio en el pecho y lo arrojó contra la pared del horno un nuevo disparo lo hizo caer al suelo el cliente se echó se acercó al hombre y desabrochó la camisa tenía el pecho cubierto de sangre pero el tatuaje con los dos amantes el marido y el cuchillo era todavía visible el caído se levantó una mano con esfuerzo y con desesperado intento de protegerse mientras el otro le decía Fabrizio Michael Corleone te envía sus mejores saludos a continuación apuntó a la sien de Fabrizio y volvió a disparar luego salió de la pizzería en la esquina lo esperaba un coche con la puerta abierta una vez en el interior del vehículo partió a toda velocidad Rocco Lampone contestó al teléfono instalado en uno de los pilares del hierro del portal una voz le dijo su paquete está listo al oír estas palabras que para él eran suficientes Rocco subió a su coche y salió de la finca cruzó la carretera elevada de Johns Beach la misma que Johnny Corleone había sido asesinado y se dirigió a la estación de ferrocarril de Guanta aparcó otro coche con dos hombres en su interior le estaba guardando se dirigieron hacia un motel situado a diez minutos de allí al llegar penetraron en el jardín del mismo Rocco Lampone ordenó a sus hombres que permanecieran dentro del coche y él fue hasta uno de los pequeños búngalos con fuerte punta pie abrió la puerta y entró Philip Tataglia de setenta años estaba de pie desnudo como había llegado al mundo junto a una cama en la que lo esperaba atendida una muchacha el cabello de Philip Tataglia era blanco y su grueso cuerpo parecía más foto más fofo de lo que en realidad era Rocco le disparó cuatro veces todas en el estómago luego regresó corriendo al automóvil que partió a toda velocidad en dirección a la estación de Wantag allí Rocco subió su propio vehículo y regresó a la finca fue a hablar un momento con Michael Corleone y luego volvió a montar guardia en la verja de entrada Albert Neri solo en su apartamento terminó de limpiar su uniforme lentamente se puso los pantalones de la camisa la corbata la chaqueta la gorra y la pistolera cuando fue suspendido de su empleo como policía Neri tuvo que entregar su arma aunque no le había hecho entregar todo lo demás pero Clemenza le había proporcionado una pistola del 38 como las que utilizaba la policía a la que le habían borrado el número de serie la desmontó la engrasó volvió a montarla y comprobó su funcionamiento seguidamente la cargó y la colocó en la pistolera metió la gorra de policía en una bolsa de papel y luego se puso un abrigo por encima del uniforme comprobó la hora al cabo de 15 minutos un coche estaría abajo esperándolo para hacer tiempo Neri se miró en el espejo perfecto parecía un policía de verdad en el asiento delantero del automóvil habían dos hombres de lampone Neri se acomodó detrás y cuando el coche se fue alejado de la zona donde vivía se quitó el abrigo abrió la bolsa de papel y se colocó la gorra en la esquina de la calle 5 de la quinta avenida Neri se apeó y echó a andar por la avenida volver a vestir el uniforme le producía una extraña sensación como si también el que de algún modo estuviese patrullando por las calles como si lo había hecho tantas veces aquella hora había mucha gente siguió caminando hasta llegar a Rockefeller Center cerca de la catedral de San Patricio Neri divisó entonces el choque que buscaba un coche era una limusina y estaba aparcada completamente sola en una zona prohibida Neri aminoró la marcha era demasiado pronto se detuvo para escribir algo en su libreta y luego siguió an tanto había llegado junto al vehículo con su porra golpeó suavemente el guardabarros de este y el conductor lo miró sorprendido Neri señaló la señal de prohibición e indicó al conductor que se alejara de allí Neri avanzó un poco más hasta colocarse frente a la ventanilla abierta del conductor este era un sujeto de aspecto callanesco canalesco canallesco uno de estos tipos a los que tanto le gustaba romperles la cara en tono deliberadamente insultante Neri dijo bien muchacho que prefieres moverte o que te pegue una patada en el culo impasible el conductor contestó si eso le hace feliz póngame una multa márchate de inmediato masculino Neri o te haré salir del coche y te romperá la nariz el conductor sacó un billete de 10 dólares que intentó meter en el bolsillo de Neri este retrocedió un paso e hizo una demanda al conductor de que saliera del automóvil déjame ver tu permiso de conducir exigió Neri había tenido la esperanza de que consiguiera que el conductor se fuera a dar una vuelta a la manzana pero eso ya era imposible con el rabillo del ojo vio a tres individuos bajos y corpulentos bajar por las escaleras las escaleras del edificio plaza en dirección a la calle eran Brass y Barcini y sus dos guardaespaldas que se disponían a ir a la entrevista concertada con Michael Corleone uno de los guardaespaldas se adelantó para ver qué ocurría con el coche de Barcini el guardaespaldas le preguntó al chofer qué pasa el conductor respondió ásperamente espero que me ponga una multa no te preocupes ese tipo debe ser de nuevo debe ser nuevo en la comisaría en ese momento Barcini llegó en compañía de su otro guardaespaldas qué diablos ocurre preguntó Neri terminó de escribir y volvió al conductor su carne de conducir luego se metió al talonario en el bolsillo y al volver a sacar la mano éste empuñaba la pistola tres veces contra Barcini a quien alcanzó en el pecho antes de que los otros tres hombres pudieran reaccionar para entonces Neri ya se había perdido entre la multitud y rápidamente llegó hasta donde había dejado el coche cerca de Chelsea Park Neri que había tirado la gorra y se había puesto el abrigo se trasladó a otro coche que estaba esperándolo en el primer automóvil que había dejado la pistola y el uniforme ya se encargaría de deshacerse de ambas cosas una hora más tarde sano y salvo ese Tessio estaba guardando en la cocina de la casa del Don bebiendo una taza de café cuando Tom Hagen se acercó a él y dijo Michael está ya preparado será mejor que llames a Barcini y le digas que se ponga en camino Tessio se levantó y se acercó al teléfono marcó el número de la oficina de Barcini en New York y dijo salimos para Brooklyn de inmediato después de colgar Tessio se volvió hacia Hagen y sonriéndole dijo espero que esta noche Mike llegue a un acuerdo ventajoso para nosotros con expresión seria Hagen contestó estoy seguro de que así será salieron de la cocina en dirección a la casa de Michael en la puerta uno de los guardianes los detuvo y dijo el jefe dice que irá en otro coche y que partiráis sin él Tessio enarco las cejas y dijo a Hagen no puede hacer eso trastornando todos mis preparativos en este momento se acercaron tres guardaespaldas Hagen dijo a Tessio suavemente tampoco yo puedo ir contigo Tessio Al Caporejime le bastó una fracción de segundo para comprenderlo todo y lo aceptó tuvo un momento de debilidad pero no tardó en recuperarse quiero que Mike sepa que fue por negocios dijo nada personal siempre sentí una gran simpatía hacia él Carlos Rizzi que esperaba todavía en el momento de entrevistarse con Michael se fue nervioso al ver tantas ideas tantas idas y venidas algo importante se estaba cociendo pensó y parecía que a él le querían dejar al margen impaciente llamó por teléfono a su cuñado recogió la llamada a uno de los guardianes que fue a buscar a Michael y regresó un momento después con el mensaje de que ese no tardaría en ocuparse de él Carlos llamó una vez más a su amante y dijo al fin que estaba seguro que podría llevarla a cenar aunque tal vez un poco tarde y le prometió que pasaran la noche juntos Michael había dicho que le llamaría pronto y la entrevista por larga que fuera no duraría más de una o dos horas luego en 40 minutos podría llegar a Westbury y añadió que no se preocuparía de que no faltara su palabra cuando hubo colgado Carlos decidió vestirse adecuadamente para no tener que perder tiempo después acababa de ponerse la camisa cuando llamaron a la puerta pensó que Mike seguramente le había telefoneado y al encontrar la línea ocupada había mandado a buscarlo Carlos abrió y sintió que las piernas se negaban a sostenerle frente a él tenía a Michael Corleone y en su cara vio la muerte aquella muerte que tantas veces había visto en sus sueños detrás de Michael Corleone estaba Hagen y Rocco Lampone su aspecto era grave como si fuera el funeral de un amigo los tres hombres entraron en la casa y Carlos condujo hasta la sala de estar repuesto del susto pensó que se había dejado llevar por los nervios pero las palabras de Michael volvieron a intranquilizarlo aún más que antes tienes que pagar por lo de Santino dijo su cuñado Carlos miró sin responder como si no entendiese de que le hablaba Hagen y Lampone se había situado de espaldas a una pared de la habitación lejos de otros dos que quedaron frente a frente tú serviste en bandeja a Sonia la gente de Barcini continuó Michael con voz carente de emoción es que Barcini se te hizo creer que la comedia que interpretaste con mi hermana engañaría a un Corleone Carlos Rizzi con voz temblorosa sin dignidad y sin sombra de orgullo gritó más que dijo juro que soy inocente lo juro por mis hijos no me hagas esto Mike por favor Barcini ha muerto prosiguió Mike impasible y también Philip Tataglia quiero saldar todas las cuentas de la familia y quiero hacerlo esta misma noche no me digas que eres inocente porque sé que no lo eres sería mejor que admitieras tu culpa Hagan y Lampone miraron con asombro a Michael seguía pensando que no tenía la talla de su padre porque tratar de conseguir del traidor una confesión su culpabilidad estaba más que probada la respuesta era obvia Michael no acababa de confiar plenamente en sí mismo todavía tenía más era injusto aún le preocupaba la posibilidad de equivocarse por ello para tranquilizarse necesitaba que Carlos Rizzi confesara al no obtener respuesta Michael añadió en tono casi amable no estés tan asustado crees que voy a convertir en viuda a mi hermana piensas que voy a dejar huérfanos a mis sobrinos después de todo soy el padrino de uno de tus hijos no lo olvides no tu castigo consistirá en que no volverás a trabajar con la familia te irás a las vegas con tu esposa y tus hijos y quiero que permanezcas allá con él recibirá una asignación periódica eso es todo pero no insistas en que eres inocente no insultes mi inteligencia ahora dime ¿quién fue el que te hizo la proposición Tataglia o Barcini? Carlos Barcini en su angustiosa esperanza de conservar la vida y aliviado por saber que no lo matarían murmuró Barcini bien bien dijo Michael con voz apenas audible ahora quiero que te marches hay un coche esperando para llevar del aeropuerto Carlos salió el primero seguido muy cerca por los otros tres hombres ya era de noche pero la finca estaba intensamente iluminada como de costumbre un coche se acercaba y Carlos se dio cuenta de que era el suyo no pudo reconocer al conductor ni tampoco a la persona que estaba sentada en el asiento trasero Lampone abrió la puerta delantera y con un gesto indicó a Carlos que entrara llamaré a tu esposa y le diré que vas para allá dijo Michael Carlos entró en el automóvil su camisa de seda estaba empapada de sudor el coche se puso en marcha dirigiéndose rápidamente hacia la entrada de la finca Carlos empezó a volver la cabeza para ver si conocía al hombre que iba sentado detrás de él pero en ese momento Clemenza con el mismo cuidado con que una niña podría pondría un lazo en la cabeza de una muñeca pasó una cuerda alrededor del cuello de Carlos Riz y afretó con fuerza la cuerda mordía la piel del poderoso cuello de Riz así que buscaba desesperadamente un poco de aire de pronto el interior del coche se llenó de un desagradable olor la proximidad de la muerte hizo que Carlos perdiera el control de los esfínteres Clemenza sintió apretado durante unos minutos más y luego cuando estuvo seguro de que el trabajo estaba hecho se metió la cuerda en el bolsillo se arregló arrellanó en su asiento mirando el cuerpo sin vida de Carlos que había caído contra la puerta después de unos momentos Clemenza bajó el cristal de la ventanilla para que entrara un poco de aire fresco y puro la victoria de la familia Corleone fue completa en apenas 24 horas Clemenza y Lampone castigaron a los que se habían infiltrado en los dominios de los Corleone Nelly se convirtió en el jefe del régimen de Tecio los corredores de apuestas de Barcini fueron puestos fuera de la circulación dos de los miembros más importantes de la familia de este murieron acribillados a balazos mientras se lavaban los dientes después de cenar en un restaurante italiano de la calle Mulberry un conocido corredor de apuestas fue asesinado un corredor de apuestas fue asesinado cuando regresaba a su casa después de salir del hipódromo dos de los más grandes susurreros de los muelles desaparecieron para ser encontrados meses más tarde en las ciénagas de Nueva Jersey con este único y salvaje ataque Michael Corleone consiguió el respeto de todo el mundo y volvió devuelve a los Corleone la primicia entre las familias de New York fue respetado no sólo por su brillante es táctica sino también porque algunos de los más importantes Caporegimi de los Barcini y los Tataglia se pasaron de inmediato a su bando lo único que empañó aquella aplastante victoria fue un ataque de histeria con Connie Corleone Connie y su madre regresaron a la casa en avión en cuanto se enteraron de que Carlos había muerto los niños quedaron en Las Vegas Connie dominó su dolor hasta que el coche hubo entrado en la finca luego sin que su madre pudiera impedirlo corrió a la casa de Michael y una vez dentro se encontró delante de su hermano y de Kai esa se dirigió hacia allá hacia ella para consolarla y darle un abrazo fraternal pero se detuvo cuando vio que Connie empezaba a gritar insultos a su esposo eres un hijo de vociferó Connie tú mataste a mi marido esperaste que nuestro padre muriera y luego cuando tuviste el camino libre lo mataste siempre lo consideraba eraste culpable de lo que le ocurrió a Sonny pero ni por un instante pensaste en mí nunca lo has hecho qué voy a hacer ahora dime lo que voy a hacer Connie estaba llorando a la crema viva dos de los guardaespaldas de Michael se habían colocado detrás de ella esperando órdenes de su jefe pero este se limitó a permanecer impasible a la espera de que su hermana se calmara estás muy nerviosa Connie dijo Kai eso que afirmas no es cierto Connie se había recuperado de su ataque de histeria con infinito rencor en la voz miró a Kai y masculló ¿por qué piensas que tu marido se mostraba tan frío conmigo? ¿por qué crees que quiso que Carlo viniera a vivir a la finca? hacía mucho tiempo que había decidido matarlo pero mientras vivió mi padre no se atrevió a hacerlo él no lo hubiera permitido y Michael lo sabía por eso decidió esperar y luego para que nos nos sospecháramos aceptó ser el padrino de nuestro hijo tu marido no tiene corazón ¿crees que lo conoces? ¿sabes cuántos hombres ha matado? además de mí Carlo Lee lee los periódicos y te enterarás Barcinta Taglia y otros parios mi hermano los mató otra vez volvió a perder el control de sí misma trató de escupir a la cara de Michael pero no tenía saliva llevadla a su casa y que le vea un médico dijo Michael los guardaespaldas sacieron a Connie por los brazos e hicieron lo que su jefe les decía Kai aún no había salido de su asombro estaba horrorizada ¿por qué has dicho esas cosas? Michael preguntó ¿qué es lo que le hace creer esas barbaridades? ¿esta histérica? miró a los ojos Kai miró a los ojos dime que no es cierto Michael te lo ruego Michael con expresión de cansancio respondió claro que no es cierto créeme Kai nunca se había mostrado tan convincente lo dijo mirando a su esposa directamente a los ojos ella no podía dudar de la palabra de Michael el hombre en quien confiaba ciegamente Kai lo dirigió una sonrisa de melancolía y se echó en sus brazos esperando que él la besara y luego le dijo creo que necesitamos un trago fue a la cocina a buscar hielo desde allí oyó abrirse la puerta y salir al salir vio a Clemenza Neri y Rocco Lampone acompañados de los guardaespaldas su marido estaba casi de espaldas a ella pero Kai se movió un poco lo justo para verlo de perfil entonces Clemenza se dirigió a Michael llamándole Don Kai vio que Michael recibía homenaje de aquellos hombres y se acordó de las estatuas de los emperadores romanos quienes por derecho divino eran dueños de la vida y de la muerte de sus súbditos tenía una mano en la cadera el perfil de la cara hablaba de un poder frío y orgulloso y su cuerpo descansaba sobre uno de sus pies que quedaba un poco más atrás del otro los caporejimi estaban de pie frente a él en ese momento Kai comprendió que todo lo que Connie había dicho era cierto regresó nuevamente a la cocina y una vez allí se echó a llorar las de las estatuas